¿Sabéis cuando la gente dice? De hecho es que si vamos nosotros se puede montar como un problema Ya es el no va más, el pedazo de porro que hay Y también Pau ha tropezado por la pierna en alto No voy a marihuana Esta noche cenamos con José y Rebe Y ahora voy a repasarle el pelo a Pau Y la ensalada es tan fácil Vamos a probar esto, que lo hemos visto en las películas Menos mal Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado 25 de abril Y ya son casi, no sé, las 10 y pico o las 11 de la mañana Llevamos bastante rato despiertos Pero justo llegó el regalo de cumpleaños de Pau a sus padres Y hemos estado hablando con España Y bueno, justo nos hemos levantado, nos hemos vestido Nos disponíamos a hacernos el desayuno Cuando de repente dice Pau, no voy a marihuana Y yo estaba todavía en el baño por ahí por la habitación Y yo no sé, no sé Bueno, es legal fumar marihuana en el estado de Washington Pero es ilegal fumar en nuestro edificio Por regla del edificio Pensamos que venía por el conducto de ventilación Y como olía tanto, tanto, tanto Pues eso, hemos tenido todo abierto Cuando nos damos cuenta de que hay esto en el balcón No sé que lo he contado en los vídeos Pero nos han tirado colillas de tabaco Y nos han tirado uñas Lo cual me parece súper asqueroso Y es que esto ya es el no va más El pedazo de porro que hay Mirad el pedazo de colilla Que la vamos a quitar ahora Porque hemos bajado abajo Justo para contarlo Porque ya hemos bajado varias veces Con lo de la uña Las colillas de tabaco No sé cuánto Y ellos lo que hacen es mandar e-mails A todo el edificio Porque supongo que no puedes ir a acusar a nadie Porque ni siquiera nosotros sabemos Hay tres, creo, cuatro pisos por encima Total que ha dicho Si sabes quién es Puedes ir tú a su puerta Pero el edificio no puede ir a decirle nada Queríamos que subieran Para ver cómo huele Porque es que es alucinante Lo estaba lloviendo Y yo creo que el hombre O la mujer ha dicho Yo lo tiro encendido Y esto se apaga con el agua Pues no se apaga con el agua Sabes que es increíble Cómo huele la casa Voy a encender velas, ¿no? Sí O sea, yo entiendo Que tú no puedas ir Y acusar a nadie Pero tampoco me parece normal Que tengamos que vivir Con el cerdo O la cerra que viva arriba Veo mucho más violento Ir nosotros A que vaya el edificio De hecho es que Si vamos nosotros Se puede montar como un problema Entre vecinos Como el día de chico Eso es lo que nos dijeron en Chicago Ahora cuando tuvimos problemas Nosotros no vayáis Nos encargamos nosotros Que es lo lógico Que se encargue el edificio Que al principio Pues yo que sé Una colilla Te callas Pero cuando ya somos Tu cenicero personal Pues obviamente dice algo Que me parece Es que no hay derecho Me parece súper asqueroso Pero bueno Salvo ese incidente El día de hoy Se plantea tranquilito No nos podemos quejar Porque ha estado haciendo Súper buen tiempo Un montón de semanas Pero últimamente Es que no hay día Que falle Es que el sábado A llover Vamos a aprovechar Para hacer paenillas en casa Vamos a lavar Las sábanas de la cama Vamos a ordenar Un poco en casa En general El tema de ropa Y así Voy a ponerme a preparar Dos cafés Y un buen desayuno Y así Y así Y así Y así Y así Y mirad esto es lo que se ha preparado Pau Eso negro es la granola de carbón Con plátano, frutita, avena Crema de cacahuete, tiene un pintón eh Pau Es que a Pau le gusta más la granola Que la avena así caliente, de hecho le gusta la avena Más dura, cruda así Que cocinada, a mi me gusta más cocinada Yo la primera vez que lo descubrí Fue cuando vine aquí a Estados Unidos Y me he hecho mi primer desayuno Y dijimos vamos a probar esto que lo hemos visto en las películas La pinta que tiene todo mezclado no es bonita Y esa era como la pinta que tenía Cuando yo lo cogí Y no me entró ya ni por la vista ni por nada Ya es que así no es muy bonito Pero bueno está buenísimo, a mi me encanta Mirad quien más tiene hambre, ha visto que no le damos de nuestra comida Y ha cogido el tiesto y se lo ha llevado al sofá Venga come aquí Gigi Y ahora cuando vea que es su pienso ya pasa del tema No, no quieres pienso No, pero mi pastillita sí ¡Vení! Guapa Mirad Gigi donde está escondida detrás de toda la cama Vamos a lavar las sábanas, venga Venga vamos Mira aquí tenemos la cama ya sin sábanas Ahí están listas para meterlas en la lavadora Esto es la secadora y el tenderete que teníamos tendido Que luego está doblando Pau Y luego yo aquí he estado tendiendo otra lavadora Las cosas que podían ir a la secadora están en la secadora Ha pasado un ratillo desde que desayunamos Nos arreglamos un poco Que esta noche tenemos una cita con Remi y Jose Vamos a llamarnos mientras cenamos juntos Si ya estoy lista para luego Y así también durante el día me veo mejor Y ahora voy a repasarle el pelo a Pau Y después de eso pues supongo que haremos de comer No sé qué haremos Tenemos pasta cocida He dicho yo muy rápido que iba a estar lloviendo todo el fin de semana Ha salido el sol, la terraza ya está seca Y el olor a Pau Ya se ha ido con las velas Así que nada, ahora vamos a repasar esto ¿Habéis visto? Peluquera profesional en casa Te crece muy rápido, ojalá me crecís a mí Igual de rápido el pelo Yo creo que cuando lo llevas tan corto Se nota más ¿Qué silla quieres? ¿Silla normal o silla...? No, 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 no Hombre, ¿te vamos a cortar el pelo aquí? ¿Te vamos a cortar el pelo aquí? ¿Sí? Raquel, ¿son malotazos? Venga ¿Sabéis cuando la gente dice que hay un factor suerte o la suerte del principiante? Pues eso me pasó a mí Porque hoy no me ha ido también cortando el pelo a Pau De hecho estoy sudando Qué mal rato he pasado No he grabado tanto como la primera vez Porque ya grabé como le corta el pelo Y no quería como repetir el mismo vlog No ha habido nervios, no ha habido nada De hecho Pau estaba súper tranquilo Y yo sé que me he puesto nerviosa Cuando he visto que no me he estado yendo tan bien como la otra vez De todas maneras Pau, lávatelo Que cuando se caigan todos los pelillos Se verá de otra manera, supongo Así como la otra vez antes de lavarse el pelo Yo estaba segura de que había quedado más o menos bien Esta vez no estoy tan segura ¡Gigi! Eso no Acabo de terminar de recoger por aquí Mientras Pau se duchaba Y ahora que ya está duchado Y ya hemos terminado Os voy a enseñar el resultado Cuando hemos encendido el horno Porque nos vamos a hacer una hamburguesa vegetariana Con... ¿Y qué más? Hemos dicho que había Es que no tenemos nada Tenemos que ir a la compra A hamburguesa y ensalada de pasta Íbamos a ir hoy Pero como estáis viendo Lo hemos dejado pasar Como que no sabemos Y por la tarde nos damos prensa Porque suele haber más gente y más cola Y otra cosa es que Yo ya no quería enseñar más compras Pero os gusta que me enseñe la compra Entonces igual eso en un vídeo parte Para que no se hagan los vídeos tan largos No sé, no sé lo que queréis hacer Dejadme en los comentarios si queréis que grabe la compra Supongo que será otra compra grande Que por cierto, mucha gente dice Esa compra no es grande Que para nosotros que somos dos personas No sé qué pretendéis que compremos Y no solo eso Sino que no tenemos coche Entonces todo lo que compramos Lo tenemos que llevar a encuestas En cualquier caso Pero aún así yo lo voy a comprar Un momento El resultado es Empezando por aquí La barba ha salido yendo La barba te la has quitado muy bien Se lo he hecho más o menos bien Pero aquí me he subido Porque le he hecho un boquete Entonces para arreglar el boquete He tenido que emparejar Se ve más blanco en la cámara Que lo que en realidad es Yo pienso que está muy bien No, pero la otra vez ha salido mejor Yo creo que no se puede pedir más Estar en casa Encerrado Si no puede ir a la peluquería Y tener un corte de pelo De vez en cuando Es una maravilla Pues sí Mira quien quiere brazos Mira ya está listo Vamos a por la hamburguesa Que son las que os enseñé Hace un par de vídeos Bueno, os enseño Que después de eso Hemos comprado estas Remolachas Y alubias Y están muy buenas Pero bueno Hoy vamos a comer las de kale Que la última vez comimos esas Y la ensalada es tan fácil Como en un bol Poner todos los ingredientes Voy a cortar los dos tomates Medio aguacate Y también le pongo queso de cabra Y también le pongo Coconata Mios Que es lo mismo que ponerle Salsa de soja Cáñamo Que este cáñamo Lo tengo que pasar todavía A un bote Cuando digo Que tenemos que ir a hacer la compra Es que no tenemos Ni aceite de oliva Ya no desde España Sino tampoco desde aquí Ni tenemos Por ejemplo Pimienta Que nos faltan cosillas Por eso le estoy poniendo Más salsa de esta Que normalmente le pongo Un poco de esto Y un poco de aceite Hoy también le voy a poner Sésamo Agujero grande Porque si no te mueres Aquí echando sésamo Chili de este Que le pongo poco Para que no pique Pero como no tenemos pimienta Ni nada Creo que le da bastante sabor No te pases Me ha aficionado Me encanta Y luego por supuesto Orégano O sea yo no sé que haría Cuando vivía con mi hermano en Madrid Nosotros a todos Le poníamos orégano Y este es el aspecto De nuestra ensalada de pasta 10 minutos Que terminen la hamburguesa Esta noche cenamos con José y Rebe Y ahí hemos pensado Hacer un menú juntos Pero ninguno Estábamos diciendo idea Era como A mí me da igual Y te da igual A mí me da igual Y te da igual Y como que no tenemos mucho en casa Y no queremos salir Hemos pensado hacer pizza Tenemos salsa de tomate Tenemos harina Tenemos agua obviamente Siempre hay ingredientes Para hacer pizza en casa Y tenemos queso Sí, tu suerte Esta es la harina de trigo Y esta es la de espelta Que como veis Es la que más tengo Porque es la que más uso Para las pizzas Y otra cosa que necesito De aquí es La levadura Hola, hola, hola Pepsi, Pepsi, cola Nos hemos sentado aquí A tomarnos el café A mí me está dando el sueño De fin de semana Por la tarde después de comer Queríamos daros un poquillo La actualización De cómo está El tema del coronavirus Aquí en Estados Unidos Han pasado bastante horas He estado editando el vídeo Que se va a subir mañana Y bueno, también Pau ha tropezado Y se ha hecho daño en el pie Y está ahí Con la pierna en alto Así que hemos estado Pendientes de otras cosas También estuvimos grabando El vídeo que se va a subir mañana Con una charla Que se iba a incluir En este vídeo Pero ha quedado muy larga Así que lo he decidido subir Como vídeo independiente Que creo que ya estará en el canal Así que si os interesa saber Cómo está la situación En Estados Unidos Ir a ver ese vídeo Son ahora mismo las 8 menos cuarto En una hora, hora y media Hemos quedado a cenar Con Revijose Está toda la tarde Aquí delante del ordenador Mirad, ya tengo aquí la pizza preparada Para meterla en el horno He hecho la mitad Con champiñón y cebolla Para mí Y la otra mitad Lleva pimiento rojo Cebolla Y queso azul Para Pau Bueno, y las dos llevan mozzarella Y ya está La voy a meter en el horno Ahora mismo Acabo de anunciar por Instagram Que no va a haber vídeo Mañana, domingo Porque no me ha dado tiempo A terminarlo Y sinceramente Ahora sé que con Revijose Nos vamos a quedar hasta tarde Porque siempre nos pasa Me sabe muy mal Pero bueno Supongo que estas cosas pasan Y creo que lo importante es eso Que Pau está bien Que yo sigo grabando vídeo Que vamos a cenar con unos amigos Y lo quiero disfrutar Ya tenemos casi la pizza hecha Ellos están bañando a Luis Mientras lo que voy a hacer Va a ser poner la mesa Porque me iba a ir yo a la ducha Pero creo que prefiero duchármelo Antes de dormir Aquí está el enfermo Tumbado Lleva los dos calcetines Pero es porque en uno lleva una cremita ¿Te duele? No puedo mover realmente La parte donde me duele Esperaremos hasta mañana A ver si mejora Y si no mejora Pues si tenemos que ir al médico Pero bueno, por ahora Tengo pizza para cenar Una cervecita Ven, siéntate aquí Te pongo a los cojines en una silla Mirad, así ha quedado el resultado Aquí la pizza Los dos platos Y ahí en breve estarán los littles Y ahora aquí nos estamos tomando el postre Yogur con los cereales que os enseñé Y fresa Menos mal que decidí No editar el vídeo para mañana Son las dos de la mañana Y acabamos de colgar con Rebe y José Qué panzón de rey Es que os lo prometo que yo sé Que cuando hablamos con ellos O cuando estamos con ellos Siempre nos acostamos tarde Porque nos hartamos de reír De hablar y de todo ¿Qué? La puedo grabar Mira Hombre, hola Sí, qué ojo blanco De no sé de dónde está A mí lo que más gracia me hace Son las patas así abiertas Me enseñes que va a sembrar ¿Quieres cerrar tú el vídeo hoy? No morir de gusto Viendo esta carilla Sí, cómo nos mira Sí, qué cuello Está linda ¿Te has quitado el hielo ahora? Sí, me lo he quitado Porque ya está todo fundido Bueno, pues eso Que hemos estado súper a gusto Nos hemos bebido nuestros vinillos Ellos allí Nosotros aquí Y me voy a dormir súper contenta Porque aunque la tarde Se nos cruzó un poco Con lo de la caída Creo que nos hemos reído un montón Y hemos desconectado un montón Nos hemos acordado un montón De cuando estuvimos en Navidad Porque yo creo que todos los conocéis El canal que tienen Se llama Rebeca Chamorro Y tenéis que seguirlos Porque es que son De verdad, no sé Nosotros los queremos un montón Nos lo pasamos muy bien con ellos La verdad es que nos reímos un montón No me voy a enrollar Porque me quiero ir a duchar Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos al canal Para ver muchos más vídeos Y compartid con aquellos A los que penséis Que le puede entretener la cuarentena Y nada más Yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao